Música Que mi mamá vea, que aprenda, que mi vida no es como su vida, que la mía va en serio. Música ¿Por qué no avisan antes que estamos grabando? ¿No dejan comer? Las alchichas no las voy a dejar, así que van a esperar que termine las alchiches, vamos a empezar. Porque tenemos un programa, nos dicen, me está despegado el sonido, como siempre. Hacen lo imposible porque agarraste la carrera, vos lo sabés, vos lo viviste. Yo estoy desde las 6 de la mañana. Bueno, ya la grabaste, me cagaste la presentación. Hoy estás conmigo, eh. Pues ahorita. Ah, ok, bueno, empecemos de nuevo. Sí, empecemos de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez en un programa de mundos con la productora Culo de Show, ¿verdad? Culo de Show. Y ahí me quedó el panchito todavía pendiente. Hoy tenemos un programa increíble, esto se llama Mundos, y hoy vamos a conocer el mundo de alguien muy particular, que creo yo, que podría haber sido perfectamente una famosa actriz del cine mudo, una famosa actriz de Hollywood. Pero es una mujer que se nos quedó a nosotros, junto a nosotros, triunfando para nosotros. Le dio la espalda a Hollywood para quedarse acá. Se llama Vanessa Strauch. Vanessa, ¿cómo estás? Bien. ¿Querés un mochito? No, gracias, ya desayuné. Este es tu desayuno, ¿verdad? Ajá. Me deprimí porque le di la espalda a Hollywood varias veces y acá estamos, ¿no? Hablábamos de la fama, ¿te acordás? Hablábamos de la fama, de la gente que quiere fama. ¿Quién sos quiere fama? Sí, sí. Pero me decías algo re interesante, que antes era como más inalcanzable y ahora cualquiera puede ser famoso. ¿Qué locura es esta? Un ratito. Tragá. ¿Las veces, sabés las veces que me dicen tragá? Ay, ¿entonces siguen diciendo? No, no, sí, sí. Ay, qué bien. Son muy insistentes. Y yo digo, y a respuesta de vos, traga la voz. Y vos te ganas, ¿eh? Traga la voz. Traga la voz de la amiga, claro. Traga la voz. Vos la aprobás, me decís, si es rica, la aprobo yo. Sí, es lindo ese jueguito. Es muy lindo. Escuchame, Vanessa, ¿estás en radio? Estoy en la radio, sí. ¿Puedes creer yo creando todo chueco? ¿Estoy en el teatro? Estoy trabajando en Futurock, en Furia BB, y siendo stand-up con Male en el teatro. Igual el sábado ya es la última. ¿Mirá? Sí. Tenemos que ponernos a escribir todo. ¿Por qué la última? Porque ya en diciembre es medio difícil hacer función. Porque toda la gente está con esa porquería del hacer office que no salen a ningún lado. Y el Mundial parece que es... Así que bueno, ya está. Me la seca el Mundial. A mí también. Y más este. Y más este. En Qatar. No se puede hacer nada. ¿Qué van? ¿A qué van? ¿Sabes la fiestonja que deben hacer en los lugares privados? Sí. Obvio. ¿Vos te pensás que no? No sé. ¿Vos te pensás que los futbolistas no van a hacer nada? No pueden coger, nena. No pueden en público. Te lo aclaro. Es una denuncia muy grave. Yo no quiero ser en incóntesis de esto. No somos los los más que quieren... Vi un documental el otro día. En todo el año como loco. Bueno, yo vi un documental de Qatar donde dice no se puede tomar alcohol en público. Sí, ya sé. No, vos podés hacer una borracha en tu casa. No, 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 no. ¿Estuviste con un jugador de fútbol? No, pero me encantan los zorcitos de fútbol. ¿Los qué? Los zorcitos de fútbol. Me encanta el chongo con short de fútbol. ¿Por chico cortito? No, short de fútbol largo donde existe. No sé yo. Por eso se llama short, querida. Pero viste que son así. A vos te gustan los cabados. No, no, no. Un short cabado es muy fuerte, ¿no? Un jugador de fútbol nunca. Ya short cabado sos retrólogo con un short cabado. Un short cabado. Hablando de eso. No. Sí. Antes estábamos hablando en el backstage de una persona que está teniendo una relación amorosa. El dueño de mi corazón. Ajá. Sí. Se te ve el marcapaso. Sí, che. Es verdad. Háganlo, háganlo técnico, por favor. Yo tenía que mirar, pero el marcapaso, pero bueno. ¿Qué quería saber? Que era medio manicón. Es bastante manicón. Tiene mucho. Y me fascina eso, la libertad de que tenemos de, si querés jugamos a un desfile, si querés jugamos a un gaucho, que nos trapa el... No, no, es muy divertido. Por eso también me duran los novios, porque soy muy creativa, ¿sabés? Creativa soy. Y eso tiene, yo creo que eso es la base de una relación duradera. Sí. La creatividad. Creatividad y libertad. Creatividad y libertad. Sí. Yo creo que con ese lema podemos llegar a ser presidente y vicepresidenta. Después vemos quién es quién. Piedra el papel o tijera. Sí, piedra el papel o tijera. Pero escuchame, es verdad, pero viste que en realidad la cultura está, es como muy, todavía, aunque la gente se llene la boca diciendo que estamos tolerantes, que estamos bárbaros, que estamos fantásticos, que estamos mejores después de la pandemia, pero... No estamos nada mejor. No, no estamos mejor ni en pedo. Estamos hechos unos crotos, muertos de hambre, no nos toleramos, somos insoportables, somos racistas, clasistas, de todo, todo junto. Peor todo, ¿eh? Sí, está peor. Yo por algún momento pensé... Porque encima está la sociedad bastante perversa, bastante, bueno, me quedé corta. Sí. Pero quiero decir, por un lado tenés esas cosas, consumí, 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 y por otro lado no tenés un peso, entonces te vuelves loca. Jodete, jodete, jodete. Pero bueno, vos estás feliz porque estás con una, con un chico libre, que es medio mariposa, pero me estabas contando que no le gusta el chorizo. No, porque yo le dije, estás seguro, querido, ¿por qué no probás? Me parece que te lo vas a hacer bien. ¿Tanto mariposa que parecés? No, 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 no. Bueno, perfecto. También hay que ser tolerante con el otro y no obligar, porque a uno nos encanta y nos fascina tanto, y al otro chico también le tiene que fascinar. Bueno, pero yo hablaba de eso, yo hablaba de eso, hablaba de como la... la estructura mental de la gente que en general piensa que un hombre que tiene alguna cuestión femenina, tiene que ser maricón. ¿Viste? Y una mujer que tiene algún rasgo masculino tiene que ser torta. Sí, sí, sí. ¿Por qué todo tan definitivo? Sí, por suerte me rodeo siempre de chiques muy chiquitos, muy jóvenes, mejor dicho, en la Mocha Celis, ¿viste que yo voy mucho ahí? Sí. Y la verdad que los pibes de 20 para abajo, 20, 21, todos los días aprendo algo porque tienen una libertad tremenda. Ya no, ya ni te permiten preguntarle ni la edad, ni qué les gusta, hay un montón de cosas re piolas que yo aprendo un montón ahí. No sé por nada. No sé por nada. ¿Tú ves que haces de teatro? Los viernes. Ah, ¿cómo curras? A primer año. No, pues si me género de ita. Y sos millonaria. Sí. Bueno, vamos a... Y bueno, ¿qué es esto? Si tuvieras una fiesta. A ver, entre tú. Sí, entre tu culo y esta. Sí. Me encanta que se están ágil de lengua. Si la cámara me toma... A ver. ¿Con quién voy? No, ¿con quién vas? No, la misma modelo, estúpida, las dos veces. ¡Estás ciega! Sí, total. ¿Con esto o con esto? Esto. Y sí, yo sabía. Yo sabía. ¿O vos sabías que yo es ese? Sí, ese, ese. No, me gusta, me gusta más. Como un gato ahí. Este me gusta mucho igual, ¿eh? Lo que pasa es que acá no tenés que tener ni una estría, ni una celulitis ni nada. Eso sí fue lo mismo, ¿viste? No se, no cambió en nada. No. Hay muchas chicas empoderadas, todo lo que quieras, pero... Sí, sí. Igual, bueno, está bueno. Nosotros no podemos ir igual. Está bueno que se muestren otros cuerpos. Ay, sí. Está bueno que se muestren nuestros cuerpos, de verdad, que se hagan muestras de fotos de otros cuerpos. Sí, sí hay. Que haya chicas que canten, por ejemplo, esta americana... Madonna. No, Madonna ya está, Madonna ya es una momia. Che, Madonna también. ¿Qué opinás? Porque muchas la critican, ¡eh, qué vieja loca se operó toda la cara! O sea, que cuando era bella y joven y hacía locuras, te bancábamos. No, 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 no. Y ahora, nada, déjala en paz. Lo que pasó con Madonna fue que ella, en sus años mozos, andaba rezando por ahí que jamás se tocaría la cara. Ese es el problema. ¿Decía? Claro, el tema era ese, ay, seamos naturales, no nos saquemos la cara, no nos hagamos cirugía, la gente... Te decían. Claro, era como que era una militancia, ¿entendés, la no cirugía? Y ahora está estirada, que no sabía dónde le estirar el hilo de atrás. Y le déjala en paz. Pero déjala tranquila. Así, ¿no? Sí, sí. Igual yo creo que, yo si hubiera sido Madonna, creo que estaría de productora detrás y viviendo la vida. Sí, pero no, debe haber también una adicción a la cámara y a todo. Sí, obvio. Ese nivel de fama, de lo que estamos hablando hoy, ese nivel de fama de que un día no te piden una foto, no te miran más. Bueno, ¿vos qué te gusta la cosa medio maricona? ¿Jeff Dean o Sandro? Sandro. ¡Pero por favor! Sandro. No, sí, Jeff Dean va a estar maricona. Seguimos la fiesta con los dos. Sí, pero te dejan al de un costado. Esa pata de re aburrir, boluda. No, no. Ay, Sandro, qué bien. Te quedás mirando. Sí, mirando como una pelotuda. Claro. Ojo con quien eligen para las fiestas. Sean pelotudas. Elijan bien porque más de una se quedó sirviendo mate al lado. No sean pelotudas. Tienes toda la razón. Esa es la diferencia. Eso tiene de bueno que seas mayor que yo. Que tenés más experiencia y siempre me terminás enseñando algo. Vale, esa. Nosotros hemos actuado cosas hace años. Hemos hecho un montón de cosas. Menos tener hijos juntas. Ay, podría. Ni tener hijos tampoco. Yo ya no sé. No se me para mucho como antes, mi amor. Che, yo me acuerdo mucho. Vamos a contar las cosas. A ver, ¿qué vamos a contar? Que nos acordemos porque hay una etapa que yo no recuerdo bien toda una etapa. Sí, yo tengo unos borrones como... Por eso. Ahí es cuando le di la espalda a Hollywood. En esa época fue. Vos le di la espalda a Hollywood. En esa época. Y yo, que yo sepa, le di la espalda a bastante gente. A la gente rata. A la gente rata. Con la gente conozco. Y a pelotuda. Le di la espalda. Yo también. Yo le de cemento. Le di darle la espalda a la gente. No, me acuerdo mucho cuando cantaba con Distrauch, mi exitosísima banda solista. Y que le pedí a Nati que venga a hacerme la presentación. Y lo que era, era... Salías antes que yo iba a putearme, a decir todas las barbaridades. Esta pelotuda de mierda, chupa pija. Muy grienta. Que yo hacía un fila de cemento para que le chupen la pija. Y ahora tiene una banda. ¿Vos te parece? Bueno, fuerte el aplauso. Que le vamos a... Era genial. Era genial esa presentación. Cuando actúe sola, lo vamos a hacer otra vez, por Dios. Era grande la última presentación y la gente... Era genial esa presentación. Lo que me cuentan. Vos acá también. Hay una de las cosas que más me gustan del mundo que me putés. Qué locura esta relación. Se viene el verano, se viene la calor. Siempre con kombucha. Uy, vas a estar mejor. Y aparte, te podés hacer dos tetas. Por favor. ¿Carteras o zapatos? Eh, zapatos. Zarpados. Zapatos, tengo un montón. ¿Cuántos tenés? Un montón. Y siempre ando en zapatillas. Siempre. Pero casualmente me contabas antes que tu pareja le entra la ropa que a vos no te entra. Sí, lo vestí. Se ponen los vestidos que vos no te entra. Yo no lo leo a la familia. Porque yo, cuando veía la casa de vida con todo un personaje, no salí de croce todavía con la familia. Con tu familia, ¿no? Con la familia de él no salí de croce. Ah, pero le decís, nena, cuando vas a la casa. Sí, se le capa. Nena, nena, le dicen. Nena y la madre. Adelante de la madre. Sí. Y nos reíamos. No, tengo muchos zapatos y ahora hice una página web. Mirá. Que está en la nada para empezar a adquirir mis zapatos. Yo tengo 80 kioscos. No somos así nosotras. Y bueno, hay que sobrevivir. Tenemos 80 kioscos para sobrevivir. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. De eso soy creativa, ¿eh? Hay gente que nos ayuda a sobrevivir. Sí. Acá pueden hacer, acá pueden hacer. Y las morirán de puta, los felices. Sí, por supuesto, vamos a mirar todas en la casa del trolaje. Sencilla o exótica. Según el... Uy, esto es sencilla, ¿no? Esto es sencilla. Esto es muy arriba. Sencilla. Para mí es sencilla. Para vos es sencilla. Bueno, yo antes muerda que sencilla. No, siempre, siempre. Pero les convengamos, Vanessa, que esto es más exótico que... No, esto, esto, esto. Esto. Sí, mil veces. Pareces un pollo de mazorín con esto. Yo parezco Big Bird, sí. No, mil veces. Te encanta. Ando mucho sencilla, vos sabés. Viste que no tengo un término medio amor. Me voy a sencillita, oye así. No sé, bien, porque tengo confusión. Este te encanta. Te encanta. Te encanta el hombre así. Sí, este es el que está con... No sé quién es. Me parece que hay uno que anda con la esposa siempre de acá para allá. Lo recorté y lo pegué. No, hay uno... Pero quiero decir... Me parece que anda con la esposa todo el tiempo, también como mi pareja, y suben videos de ellos dos vestidos. Está buenísimo. No me acuerdo de momento, porque no es español. Me encanta. Viste esa cosa que te animas a ponerte un topado de leopardo sin tener miedo... De ser marica. Es sexy. Eso, cortémosla con eso. Eso, sí. No tengas miedo de ser marica, chicos. No tener miedo. Nada. Sí. Que le den unos buenos besos en la cola no van a ser marica. Pero claro, chica. Ni siquiera que le metan un mueble. No, el llano no te hace marica. Bueno, pero culturalmente pasa eso. Es como que hay cosas que están muy controladas. No sé, o me fui a la mierda. No, no necesitas la mierda. Están muy controladas. Como que es un estigma. ¿Entendés? Ay, pero sí, por favor. Pero a quien a todo el mundo le gusta. Y obvio. Ya terminamos con esto, a ver. No. Los zapatos de las carteras. Me encanta. La ropita. Las priminas. Sí, somos de los cartoneros. Porque me encantan los cartoneros. ¿No te gustan los cartoneros? Me encantan los cartoneros. Ah, te gustan. Los cartoneros jovencitos. A mí me gustan los bomberos. Ay, también. ¿Viste bien? ¿Los observaste? Depende. Todo depende. ¿Por qué cada bombero pasaba excedido en peso y no puede ni correr una cuadra? Yo tengo aquí una pareja excedida de peso si es que se corresponde. Bueno, sí, me acuerdo. Pero quiero decir. Y vos hay nombre también de eso. Yo no tengo problema. Digamos, el amante que más recuerdo con una situación erótica explosiva. No, no, no. Tuve, tuve. Era un gordo camionero enorme. Pero era todo enorme. Claro. Y era una cosa que vos decías. Vos lo veías como... King Kong. Bueno, agarrá. Te voy hablando de los cartones. Vos vas a ver lo que dice y vas a contestar lo que te preguntan. Por adelante o por atrás. Por adelante. Sex. Hay que ahorrar. Que dice seducción. O a los bifes. Según con quién. Muy bien. Tus amigos. Tengo un montón. Todo el mundo te los laje. Y una mía. Dos. Que tengo... Claro, pero las mujeres esas son más problemas. No, es que no, que sos así yo me siento, me auto percibo trolo. Entonces mis amigos son trolos. Sos un trolo más. Claro. No, no, no. Sos un súper trolo. O lo que digamos nosotros le decimos la mujer puto. La mujer puto. Pasa mucho, sí, sí, que me han dicho. No, tengo amigos de gente muy querida que es más familia. Pero no es más familia ya. Viste que a una edad ya tus amigos no son los compañeros que podés salir de joda o qué sé yo. Es tu familia de esta edad. No, ya te empujan a la silla de ruedas. O sea, te van a comprar el colegio a la farmacia. Te cambian los bañales. Claro. ¿Y otra qué dice? Y ahora dice cartonero mecánico. O sea, mecánico tuve cartonero. Vamos a parar a probar. Bueno, dale. ¿Qué más? Primera vez. Ay, qué bien. ¿Qué bien? ¿Buena experiencia? Más o menos tampoco. Por eso, tío, porque hay mucha gente que es totalmente negativa la primera vez. Pero el recuerdo, el recuerdo. Porque yo tengo unos primos en Morón que adoro mucho. El gallito de Morón. ¿Eh? ¿El gallito de Morón? No sé. Sí, boludo. El gallito de Morón. Estos eran geniales porque mi tío tocaba el acordeón. Dama Juana, Sapucaiz. Y yo iba siempre. Mirá. Y a mí me cargaban por rubia. Ah. Y me decían, esta, ¿qué es? No sé qué. Yo chocha ahí, qué sé yo. Y fui con este chico, Gustavito Griscolo. ¿Pero qué era también Griscolo? Este Griscolo. Que era medio cabeza, digamos. No, no, él no. Era un chiquito de acá, de Villacrespo. Porque yo lo llevé a mi familia. Ah. Que era fabuloso. Es fabulosa. Y volvimos de ahí medias mamadas. Y ahí fue en casa la primera vez. Que no estuvo buena. Pero fue tan lindo volver después de esa fiesta. Que estamos enloquecidas las dos. Claro, porque aparte es como experimentar. No, y además de esas fiestas de Morón te volvías loca. Eran baile chamamé, papucay, chamamaguanas. Es una cosa loca, una cosa desvirgada. De la primera vez. Disculpame, no te calles. Es desvirgada la palabra. Claro. Ay, qué lindo. Hace mucho de Novia Morón. Le mando un beso a todos. O sea, que la primera vez entonces nunca parece ser. Que la otra vez alguien me dijo raramente. La primera vez estuvo hermosa, estuvo hermosa, estuvo hermosa. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. ¿Por qué va a ser hermosa? Yo si tomara mi primera vez, mi primera vez como. Sí, sí. Sí. Todos mis amigos me cuentan. No, un error. Salvaje o romántico. Según la hora del día. Cada uno se pone. Muy bien. Amor más recordado. Me enamoro bastante. En una época me enamoraba más patológicamente, me di cuenta. Ok, más hipopatóide. Sí, más tipo, si no me da bola, le he hecho mal amor. Mira qué fácil. ¿Cómo? Esa etapa, si no se enamoraba de mí, ya era motivo para que yo me enamore. Tenía en la cabeza una dinámica muy horrible de gato y ratón. Hasta que la pude cortar. O sea que cuando lo atrapaba ya no te gustaba. O sí, o al revés, sí. O yo no me dejaba atrapar. Toda una cosa pelotuda. Histérica. Pelotuda, pelotuda total. Ahora ya no me estabas contando que las películas son de otra manera. No, ahora ya no. Son tranquilísimas, están buenísimas. Y estábamos hablando también de... No aceptaba mucho los grises en las relaciones. Era tipo blanco y negro, fabuloso, pasión, todo perfecto o una mierda. Y después lo lindo. Estoy muy contenta con mi edad. Cumplo el sábado 50 años yo. ¿Podés querer? Mirá. ¿Sigues siendo más grande que yo? Sigo siendo más grande que vos. La vuelta del cartel, salí para algo. Larga gorda. Las dos. Ay, porque la larga fina. Una larga fina. ¿Y la gorda chica? ¿Qué hacemos? ¿Es aquí? La gorda chiquita tampoco. No, no, no. Larga, porque por lo menos toca el timbre del fondo. La gorda chica es como un tapón de una pileta. No, no me da triste. Prefiero larga y que toque el... El cielo. No, que toque aunque sea el timbre para el recreo, atrás de todo. Ay, quiero más cuentos de tuyo. Rubio es morocho, morocho. Morocho, morocho. Yo también. Claro. Para rubia tengo esta. Después, la muerte. No, ya va a venir. No tengo drama. Exacto, muy bien. Ya nos salvamos de tantas. Y la verdad es que sí. Estamos deprestadas. Claro. Ya estamos jugadas. Ya. Ya está. Ya está. Ya ahora no nos quiere más. No nos quiere más. No nos quiere más. Antes jóvenes bellas. Jóvenes bellas y lideras. Ahora... Jóvenes viejas de estanciera. Jóvenes no los quiso. Jóvenes viejas de estanciera nos va a querer ahora. Menos. Tragás escupís. Bueno, en la época de la cocaína tragábamos un poquito más. Muy bien. Tragás escupís. Tu madre. Es genial. Me pusiste tan nerviosa con las cosas que decís. Con la situación que estás haciendo pasar en vivo. Esto te lo van a... Esto no se lo va a ver mi suegra, por favor. Todo lo van a ver. Mis padres. Ay, no. Qué horror. Me estás haciendo pasar un papelón. Me va a enterar de todo. Qué senté. Quería que tenés el pelo con la humedad. ¿Viste? Sí. Se me hacen los rulos mágicamente. Sí. ¿Qué te estás haciendo? Y abajo tengo... Esta chica que es regolosa. Sí, vos seguís. Vos seguís. Me quiero tocar los pechos. ¿Tuviste momentos lesbios? ¿No? ¿No viste momentos lesbios? Sí, me quiero tocar los pechos, pero se hace la tonta. Porque están los chicos. Sí, se hacen la tonta. Te hacen todo para abusar. Todos. Todo este problema para abusar de vos. ¿Tuviste un momento torta? Pobre, pobre pibe. Se va a quedar mal que encima que se mueven todos. Está todo hecho con amor, cariño y mucho esfuerzo. Y me dio un odio también de tener que venir. Y vos venís a decir que abusas, por favor. Acá cerramos la puerta y de acá no sale nadie. Exactamente. Así que no se hagan los vivos. No sale nadie vestido. Bueno, Vanessa. Tragás escupilla con té. Mi madre es la persona que me heredó el sentido del humor. Es genial. Ay, mirá qué barra. Te voy a mostrar una foto ahora mismo del último fin de semana con cuatro viejas chotas más disfrazadas. No, genial. No, no, es genial. Totalmente negadora de la realidad. Toda una cosa paralela. Bueno, pero eso es una cosa. Nunca nos importamos. Realmente nega. Nunca me viene a ver, no sabe bien de qué vivo todavía. Mira. Vive en la suya y no le importa nada. Y creo que es el éxito. Un egoísmo fabuloso. Yo creo que me quiere mucho así. Pero no te lo dice. Pero no, está en la suya. Yo aprendo un montón. Al principio todo, terapia, tristeza. Tipo, mi mamá no le quiere. Ahora de vos, qué bien. Ella la tiene más clara que todo. Bueno, a veces te lo que pasó lo mismo. ¿No te pasó? Porque me pasó que yo al principio era como que le llevaba la culpa de todo. ¿Por qué me hiciste puto? ¿Por qué me hiciste deforme? ¿Por qué me hiciste aquello? Yo le digo, a mí me encanta que vayas hecho todo esto. Sí, viste para allá eso. Ella me creó y yo estaba toda ahí por la vida relajada, divertida. Quisiendo click hacer ese, ¿no? Sí, es buenísimo. Yo creo que es el secreto. Si te haces cargo, haces una buena terapia, es como que dejas de echarle la culpa a la gente, te haces cargo de tu vida y ya está. Así que bueno, Vanessa, repetimos, ¿dónde estás? En arroba Vanessa Estroche en Instagram estoy ahora. Porque ahora se me terminan las... Voy a tener seguramente cosas nuevas para hacer en el verano. Pero si no me pueden escuchar todos los días en Futurock, en Furia Bebé, junto a Malena Pichot, a Dalina Zayeg. ¿No se dice en verano también? Sí, no sé cuándo voy a tomar vacaciones porque no creo que me las tome. Me gusta venir a cine cuando no hay nadie. Callate, últimamente me doy vacaciones sola, sola, sola para que nadie me hable. Mirá que bien. Sí, buah. Carísimo sale a hacer ese plan. Bueno, nada, en Futurock, Furia Bebé, 16 a 18. Buah, buenísimo. Y ya invandaremos algo para hacerlo juntos. Sí, por favor. Oh, por favor, ¿no? Que sí. Sí, todo eso es lo que sí. Bueno, ya lo he dicho. Así que bueno, acá estuvimos con Vanessa Estroche, que nos estaba contando su hermoso mundo. Y un mundo también que compartimos mucho tiempo. Ay, contaríamos tantas cosas, pero no se puede porque hay menores. No se puede, son muy picantes. Así que nos vemos en el próximo Mundos con la productora Kuleshov. ¿Kuleshov? ¿Cómo? ¡Kuleshov! ¡Lo dije bien! Villutería Don Manolo para la mujer y el trolo. Villutería Don Manolo para que el trolo nunca se quede solo. Yo pensé que esto era una cosa más familiar. Me estás diciendo, decir cosas que no creen. Bueno, no es familiar. ¿Qué es familiar? No entiendo lo que es familiar. Para toda la familia, tipo los Montaner. A mí me dijeron que veníamos acá y hacíamos una cosa tipo los Montaner. No, acá tenés que hacer un poco. Tenés que hacer un poco, ¿cómo dijiste? ¿Eh? ¿Los Montaner? Qué lindos los Montaner, ¿no? Qué lindos, qué linda cosa. Qué lindos, qué lindos chicos los Montaner. ¿Te acordás que Risa cuando... Qué linda estética. Qué linda estética. Qué linda estética. ¿Te acordás que Risa se vio que había circulador, que no es un invento nuestro por todo tipo de juicios, de un Susano que le alcanzaba un papelucho? Ah, ¿te acordás eso? ¿Te acordás? ¿De que le usa al sillón? Sí, te acordás eso. ¿Te acordás eso? Este es reality. Pero está en YouTube. ¿Está en YouTube? Pero está ahí. Pero está en YouTube que lo ve todo el mundo. ¿Lo vieron, chicas? ¿Qué juventud? ¿Lo vieron que le pasa a Risa? ¡Ay, por favor! Lo vieron que le pasa a Risa. Un Susano. Está con Susana Montaner y de repente para su sucesor le dan una bolsón y el otro la agarra. Se va. Se va. Se va. Esto no es real. Se va a tomar y muere. Claro. ¿Te gustan los pelados? No. Sé que te gusta el pelado. ¿Te gusta el pelado? Pero los pelados... Eso pongan en el graf, ¿eh? Me gusta el pelado. Y yo hago así, ¿eh? Por favor. No, qué sé yo. Voy a poner ahora me gusta el pelado o el pelado. Todo pasa ahora. Ya está. ¿Te parece? El pelado peludo. Para, para. No, una cosa es pelado y otra cosa es rapado. A mí el rapado no me jode. Prefiero, no, yo prefiero pelado que rapado. A mí no me gusta el pelado, no convencido de que está pelado. No me gusta. Sí, no nosotras. Yo también me contó convenzo de cosas. ¿Cómo de qué? Y como que bueno, está bien. Si me pongo a ser de dos, pensarán que tengo veinte. ¿Qué sé yo? Cada uno que haga lo que quiere, que se pone la peluca. Hay que dejar, hay que dejar. Pero bueno, yo creo que lo que no hay que dejar de hacer es dejar de sentarse en el pelado. Y con eso nos despedimos, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Con este mensaje? Yo creo que sí. Pues sentarse en el pinocho me da tristeza por el piñeco. No, no. Pobre, pobre ángel. Pobre ángel. Pobre ángel. Encima que era de maderas y ni siquiera se podía hacer las vagas porque se prendía fuego. No, no, no. Pobre ángel, no, no. Bueno, bien, acá viene una, aparte de la música clásica. Claro, acá viene un bram sobre todo bien. Sí. Y bueno, siempre un placer porque yo te adoro. Hace un placer y yo también. Destrozame el cuerpo en micropartes. Salvame de la noche y sus fantasmas. Comeme en un plato de tu madre. Y saboreame, saboreame. Masticame mi carne de gallina. Bordeme las venas de mi sangre. Y bebe, bebe, bebido. Emborrachate. Con el sabor soleado de mis tardes. Destrozame el cuerpo en micropartes. Y servilas en la cena con tus padres. Y no les digan nada. No. Shh. Que prueben sin saber. Lo que odian. Lo que ignoran. Lo que saben. Poneme a la venta como saldo. Se caen las lágrimas que salen. Y caen por el vientre. Caen, caen. Besame con el viento que me limpia. Y se lleva bailando mis pesares. Dámelo todo. Dámelo todo. Tu fuerza inacabable. Dámelo todo. Antes que escupas mis retazos por la calle. Y bañame en flores frescas. Y hojas verdes. Para que duerma tranquila. Al olvidarte. No. Siendo.